Bueno, contentos por la victoria que veníamos a buscar. Un gran esfuerzo de estos futbolistas que siguen abrazando la duda, que intentan protagonizar en distintos campos. Hoy enfrentamos a un rival complejo, con jugadores dinámicos. Es un equipo con una muy buena organización en cuanto a lo defensivo. Considero que hicimos una primera mitad donde obtuvimos ventajas, donde tuvimos la posibilidad de dominar a Múnich, bueno, creando situaciones. Tal vez nos faltó una mayor eficacia en esos primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo tal vez lo jugamos en un bloque más intermedio. No nos pusimos tanto del galón. Aún así, felicito a los futbolistas porque veníamos a jugar un partido de alta complejidad y creo que tuvimos más argumentos que el municipal para obtener la victoria. Así que lo que se logra internamente es el crecimiento contenido de este equipo. Independientemente de quién juegue, de a quién le adjudique la titularidad, Melgar sigue dando pasos hacia adelante y eso es algo que a mí particularmente me genera satisfacción. Muy contento por el resultado, por cómo se jugó. La verdad, más allá de que se ganó 1-0 y se generó en estas situaciones de hoy, siempre es importante que se generen estas canciones. Por más que hoy no tocó que convertir, lo importante es tener ocasiones. No se pudieron convertir todas, pero bueno, es parte del fútbol, es importante llegar ahí a situaciones de hoy, generar situaciones. El equipo, durante el primer tiempo, fue de mover, encontrando bastantes espacios. Y en el segundo tiempo, como dijo Mariano, está en un bloque un poquito más intermedio, pero así todo, esperando el momento para atacar y buscar el lugar que se puede vivir para poder reanular. En cuanto al sistema, también, algo que dijo Mariano, que no es allá de los nombres, el equipo puede adaptarse al sistema, tiene diversidad dentro de un partido y eso es importante porque, bueno, puede ayudarnos a desequilibrar y que el rival no tenga referencia a nosotros. Así que, bueno, paso a paso, semana a semana, lo tenemos que seguir mejorando, seguir afiliándolo hoy y vamos por el camino correcto. Bien, en cuanto al gol convertido, entiendo que la secuencia de pasos, la línea se encuentra por delante del futbolista que está caído, bien, con lo cual creo que la intervención pertinente está más emparentada con lo que el árbitro de Sida en esa instancia. Nosotros lo que hicimos es darle continuidad a la progresión que se encontraba por delante del oponente caído. Así que eso es lo que tengo para aportar respecto a esa jugada. Estamos en un ternero, para mí, altamente competitivo, por cómo se han conformado las plantillas. Y, bueno, vamos a enfrentar a un rival que tiene aspiraciones de poder quedarse con la pata, las mismas que nosotros. Nosotros nos proponemos poder crecer y desarrollarnos semana a semana. Esto que parece un lugar común y que seguramente ustedes lo han escuchado más de una oportunidad, este plantel sabe que para poder continuar consolidando la idea, afianzándola, debe entrenar a tope. Y este proceso, insisto, para nosotros es fundamental que no se detenga y que traiga como consecuencia imponer condiciones respecto del rival de turno y la proyección de resultados, que es vital para las expectativas que tenemos nosotros como equipo. Si bien el modelo de juego o lo que intentamos desarrollar tiene como rasgos propios de nuestra identidad que son muy marcados, yo reconozco y también me cautiva mucho que los futbolistas tengan capacidad de poder ir interpretando qué es lo que va reclamando el juego. Es decir, hoy enfrentamos a un equipo, como dije anteriormente, con una organización defensiva distinta al rival anterior. Esto nos somete a nosotros a pensar en tanto al ataque posicional de una manera diferente y a mí acompañar a estos jugadores a que puedan hacer guiados hasta nuevos conocimientos. Es decir, cuándo puedo jugar de manera combinada, cuándo puedo atraer para que el rival salte y encontrar jugadores libres como apareció en la primera mitad. Verdaderamente, bueno, hay un compromiso muy sentido por parte de ellos que lo que hay que hacer es, como dije anteriormente, exigirnos y no detenernos en ese camino. Que entendemos que es el que sentimos y el que elegimos para permitir el crecimiento del gas. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, en lo personal me siento cómodo y seguro, pero más que nada por el hecho de que se trabaja semana a semana, día a día, nosotros entramos a la cancha con un video de juego, entonces el jugador, tanto yo como cada uno de los jugadores, está teniendo conocimiento y sabe lo que debe hacer y eso te da muchísima seguridad. Y bueno, como lo dije, lo importante es que nosotros estemos cómodos, sintamos la idea bien desde adentro y que podamos quedarla al canto. La verdad que esto es una satisfacción muy grande porque notando que entre más en la semana, el día a día, ya su fruto es una cancha. Entonces, como dice Mariano, no hay que detenerse. Falta muchísimo por mejorar, por corregir y falta un camino largo para el resto del pernudo. Así que, bueno, sabemos que vamos por un camino, pero no tenemos que seguir para avanzar nuestro objetivo. En cuanto a la falta de felicidad del equipo, yo destaco en primer lugar generar, construir situaciones de guerra. Eso es sumamente importante y obviamente, bueno, pretendemos ser un equipo más eficaz, pero no puede dejar de destacar la persistencia. Es decir, el equipo no tuvo ataques esporádicos, sino que eran ataques sostenidos. Y eso habla de la admisión del equipo, de los jugadores. Y después las intervenciones estuvieron asociadas a lo que usted señala, buscar frescura, tanto en Carlos como en Cristian. Muchaca es un jugador que dice muy bien los pases, es un buen asistidor, así que tiene una competencia interna también valiosísima.